Con el fiesto fueron invitados, cinco tipos de muy buena fama Porque pude escuchar de Dios Perón, y también a que se dedicaban Y puros corridos y emperrones, el lobo de Durango tocaba Uno traía un chaleco de cuero, que le paga su nombre grabado Con la pinta que tiene el paisita, seguro estoy que era de Durango Porque leo a su nalacrán de oro, al que fue en el pecho le brillaba Como dijo yo soy cirujano, y tengo mi propio consultorio Pero es donde tenía el hospital, ahora tengo mi laboratorio Donde proceso la medicina, que si nada no yo receto el polvo Uno de ellos que casi no hablaba, se vio un tipo de mal corazón Dijo los gringos pa' mi trabajar, porque saben que soy el mejor Y todo es cristal, soy ganadero, hay emperros bravos, mago león Uno dijo yo soy periodista, y me buscan en Guadalajara Porque posee a colores el nombre, de un político en primer plano Y por algo el asunto del día, ahora investigan la raza blanca El que trae su teca la negra, habló maravilla de su estado Dijo soy traficante de raza, y no llego que soy michoacano Y me gustó vivir entre el polvo, y negarlo serías a un pecado